Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes 1 de marzo, una jornada en la que sumamos 39 casos nuevos de coronavirus en la región, ningún fallecido y 25 personas en UCI. Sigue bajando la incidencia acumulada, aunque por segundo día consecutivo ha subido el número de pacientes COVID hospitalizados. En concreto, a día de hoy, dos ingresados más que ayer, 113, pero está bajando el número de personas en UCI. Como les decíamos, actualmente son 25. Cantabria sigue bajando la incidencia acumulada tanto a los 14 como a los 7 días, ya que la primera ha pasado de 149 a 140 casos por cada 100.000 habitantes y la segunda, de 61 a 60. Según los datos facilitados por Sanidad y actualizados a las 12 del domingo, hay un total de 2.172 casos activos, de los que 2.059 permanecen en cuarentena domiciliaria. Nivel de alerta 2. Desde la Consejería de Sanidad están trabajando en un nuevo decreto con la intención que salga publicado mañana en el que se recogen las nuevas medidas de apertura para el interior de la hostelería y también el deporte que podría recuperar su actividad en anteriores. Todo siempre y cuando los datos de contagios lo permitan. Y el objetivo que marcaba el consejero la pasada semana y que hasta donde se sigue absolutamente vigente es intentar que salga publicado el martes para ser de aplicación el miércoles. Pero insisto, esta afirmación la hago con todas las cautelas, porque siempre explico que la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, observando la evolución epidemiológica de Cantabria. Y tenemos que ser conscientes de que tener una incidencia acumulada a 14 días de 149, pues todavía es un dato relativamente alto, más allá de estar en nivel de alerta 2. Remesa de vacunas que ha recibido Cantabria en las últimas horas. De ellas, 3.000 son de Moderna y llegaron el viernes por la tarde. 7.020 son de Pfizer y han llegado esta mañana y las otras 4.400 previstas son de AstraZeneca. Así está previsto continuar con el calendario de vacunación en la comunidad autónoma. Para seguir avanzando en mayores de 80, no quiero desvelar la edad de Gloria, pero mañana la vacunan. Seguir avanzando también con grandes dependientes, con algunos colectivos esenciales, policía, guardia civil, policías locales. También se avanza en el calendario con las personas docentes de Cantabria. Ya están trabajados los listados y en la medida que las vacunas de AstraZeneca nos permitan planificar esa vacunación, también se podría incluso avanzar, adelantar el inicio de la campaña sobre los docentes, según me explicaban este mismo fin de semana los responsables de Sanidad. Entre sacamos varios fragmentos a continuación del debate y votación de la proposición no de ley relativa a garantizar la recuperación de la actividad perdida o retrasada en el servicio cántabro de salud por la pandemia del COVID presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha sido uno de los puntos del orden del día de la sesión en la Cámara Regional que se ha desarrollado en el turno de mañana. Lo ha defendido el diputado César Pascual y pese a que ha contado con el apoyo del resto de grupos de la oposición, no ha salido adelante porque los grupos que sustentan al gobierno tienen un punto de vista muy dispar. Se hizo lo que se pudo hacer en la primera fase de la pandemia, pero bajo ningún concepto les voy a admitir que me digan que no se dejaron de atender patologías urgentes, bajo ningún concepto, simplemente porque es mentira, no es cierto, se dejaron de atender patologías urgentes, por desgracia, porque no se pudo, de acuerdo, no se pudo hacer otra cosa, pero no sean ustedes negacionistas, por el amor de Dios. No me hablen de casi práctica normalidad. Miren ustedes, en salud no hay casis. Estoy casi enfermo, estoy casi embarazada, estoy... No, no, no hay casis. ¿Es normal o no es normal? Y no estamos atendiendo con normalidad. Las medidas y las restricciones, por otro lado necesarias, que se han adoptado en los centros sanitarios motivadas por la situación extraordinaria en la que estamos inmersos, han provocado que los plazos de diagnóstico, de cirugía, de rehabilitación, de sentimiento, de enfermedades crónicas, se hayan alargado en los servicios correspondientes. No podemos estar más de acuerdo con el planteamiento que realiza el Partido Popular. Desde el Ejecutivo se ha anunciado un plan que permitirá, eso sí, dotar con más medios a la actividad asistencial para paliar en parte esta situación. La realidad es que nuestro sistema de salud autonómico, a pesar de estar sometido al mayor estrés desde su existencia, ha logrado superar el temporal de las sucesivas olas y atender de manera muy eficiente a los cántabros y cántabras, dadas las circunstancias adversas. Se piden nuevas medidas y su dotación correspondiente, y en este punto puede anunciar que próximamente se va a proponer la aprobación por Consejo de Gobierno de los programas especiales para 2021, con un importe que ronda los 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 8 millones estarán destinados al aumento de la actividad asistencial tanto en atención primaria como hospitalaria. Ciudadanos ha defendido hoy haber anunciado que la depuradora de vuelta australia no se situará en la isla de Solvay antes de que lo hiciese el Gobierno. La relevancia de esta noticia y el que se produjese en una reunión oficial les llevó a ello. No es una noticia que el consejero Blanco le da a nuestra concejala a título privado. No es una noticia que le da en la terraza de un bar. No es una noticia que le da en la puerta de un baño. Insisto, dada la relevancia de esa información. El próximo año jubilar levaniego, que se celebrará en 2023, será el año jubilar de las personas, de los peregrinos. Así lo han acordado el obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, y el consejero de Turismo, Javier López Marcano, que mantuvieron un primer encuentro en el que abordaron aspectos preliminares del próximo año santo jubilar. Pero también pusieron encima de la mesa otras cuestiones relacionadas con el turismo, así como todo lo concerniente a los albergues para peregrinos. La construcción de las 66 viviendas de protección oficial de la antigua tabacalera ha superado la fase más complicada y continúa avanzando de cara a su finalización en agosto de 2022. Quedan unos 20 días aproximadamente para acabar la excavación, que ha contado con muchas dificultades por la dureza del terreno. El resultado será un edificio circular con seis portales, con la máxima calidad energética y viviendas de uno y dos dormitorios, con un precio medio de 20 de 110.000 euros y un alquiler de 455 euros al mes. Entre los elementos singulares estará la construcción de un parque que regenerará todo el entorno y una terraza totalmente diferente. Un edificio en forma de anillo con un patio interior, las cubiertas, algo singular, es un espacio común en donde está proyectado que puedan tener incluso juegos, un rocódromo, como vemos en las infografías, pero que también será consultado con los propietarios. Prácticamente lo más difícil está superado y a partir, como digo, de que en este mes de marzo logremos ya finalizar la excavación en roca y logremos ya unir las dos zonas de los sótanos, pues ya casi todo va a ser más o menos una construcción de una promoción convencional. El Colegio de Enfermería ya cuenta con nueva presidenta y junta después de la toma de posición oficial celebrada este fin de semana en el Parlamento de Cantabria. Las más de 5.000 enfermeras que están asociadas al colegio cuentan con numerosos retos por delante, como el trabajo desde la infancia, la innovación o lograr retener el talento en nuestro país. El más inmediato es el coronavirus. Por su presidenta espera una cuarta ola que va a ser diferente a las anteriores. Ahora mismo la cuarta ola va a ser un problema de salud mental gordísimo. La ONS ya lo advierte, no lo digo yo, lo dice la ONS y lo dice el CIE. O sea que habrá que trabajar indudablemente con eso. Y CEMIDE ha entregado un año más los premios Enrique Campos Pedraja que en su cuarta edición han galardonado a Andrea Sainz, María Carriles y Manuel Ruiz como los mejores expedientes de economía y administración y dirección de empresas de la Universidad de Cantabria y la Universidad Europea del Atlántico. Un galardón que no es solo un reconocimiento, sino que también conlleva un premio en metálico de 1.000 euros. El acto de entrega ha estado presidido por Ana Campos, vicepresidenta de CEMIDE, en un encuentro mucho más sobrio que otros años. Pese a ello, se ha querido mantener el premio que lleva el nombre del fundador de Tecnisa Campos Enrique Campos y Auditores, el único de estas características que existe en Cantabria. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte patrocina este espacio. Este 2021 se ha calificado como el año de la esperanza, las expectativas y la recuperación. Para la cultura de Cantabria será además el año torner en reconocimiento a esta pintora clave en la historia pictórica de Cantabria y de España de finales del siglo XX y principios del XXI. Tu obra, Gloria, recorrerá Cantabria. Lo sabes bien porque vienes trabajando con Jesús día a día durante hace mucho tiempo para que todo, para que cada detalle esté en su lugar. Recorreréis Potes, Laredo, Comillas y Santander después de inaugurar en la ciudad de Torlavega, en la capital del Besaya. Nunca ha perdido su esencia, su estilo, ese universo simbólico y singular que invita a la reflexión, pero que siempre está en continua evolución, en permanente movimiento como ese mar que tantas veces ha retratado desde sus primeras obras. Un referente hoy para las mujeres creadoras, rompiendo barreras en un mundo cultural y social dominado por hombres. Gloria tuvo que luchar por el papel de ser pintora en tiempos en los que las mujeres no luchaban por ser pintoras. Ahora lo entendemos con normalidad, pero cuando Gloria hace 40, 50 años quería ser pintora y dedicarse profesionalmente a eso y dedicar su vida a eso, la sociedad no lo ponía fácil, no lo neguemos. Y ella luchó por ser pintora, incluso lo cuenta en el documental, por encima incluso de madre o de esposa. Recibió una familia que entendió que esa era su dedicación, que era esa su vida. Este año será pues una oportunidad excepcional para acercarnos más a Gloria Torner, la pintora del mar. ¿Te gustaría que dijeras la pintora del mar? Sí, eso sí, eso casi yo me lo he ganado, de tanto insistir, es una pesada. El año del descubrimiento es el nombre de esta película de Luis López Carrasco que podremos ver el miércoles a las 6 de la tarde en la Filmoteca de Cantabria dentro del ciclo Inéditos. En 1992 suceden en España dos eventos fundamentales, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Diez años después de la subida al poder del Partido Socialista de Felipe González, España aparece ante la comunidad internacional como un país efervescente, moderno y civilizado. Sin embargo, en Cartagena, los disturbios y protestas por el cierre de fábricas y el desmantelamiento industrial adquieren una violencia creciente hasta acabar con el incendio del Parlamento Regional. Como les decimos, esta película el miércoles a las 6 de la tarde en la Filmoteca de Cantabria en Santander. La violencia solo al intento de dejar a la gente en la calle sin trabajo. Es lo que depende del sustento de su familia. ¿Has ocurrido algo que hemos visto? ¿Me han entrado al salir? A las 12 en punto del día la marcha entraba en la gloria de Troridad Blanca. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha patrocinado este espacio. A partir de hoy tienen una segunda cita con la información en una segunda edición del informativo a las 8 y media. Les esperamos que tengan una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!